La solución a la problemática planteada es la de ofrecerle un espacio a Mario donde éste puede interactuar con sus compañeros para repasar temas de clase o para un examen, a la vez que podría conocer nuevos amigos en salas que ambientamos en nuestro mundo de Minecraft que tratan de simular los ambientes de la universidad donde antes se solía socializar. Esta es la recreación de la UPC. Mario Cartur ingresará a la universidad entregando su tube a la de seguridad. Al ingresar a la universidad podrá encontrar estos diversos espacios que cuenta la universidad. Mario Cartur pidió prestado un libro así que podrá utilizar este sistema de entrega de libros automáticos. En la mano derecha podemos encontrar la biblioteca donde Mario Cartur obtendrá cualquier libro que desee para que pueda estudiar para sus exámenes finales y parciales y para revisar algunos trabajos que necesite. En la mano izquierda podrá contar con los cubículos que cuenta la universidad ya sea para poder coordinar con sus compañeros o poder realizar trabajos en equipo. Ahora Mario Cartur se dirigirá a la parte superior donde se encuentran sus clases. Mario Cartur le toca a sus clases. Estos serían los espacios que cuenta la universidad para poder brindar las clases. También cuenta con otras habitaciones, otras aulas donde se dirán otros temas. Ahora Mario Cartur se va a la parte superior, el último piso, donde podrá llegar a la terraza y poder pasar buenos momentos con sus compañeros. Aquí podrá interactuar con ellos y pasarla muy bien con sus compañeros. Y poder conversar de temas académicos. En el final del día Mario Cartur se dirigirá a su clase, a su última clase y se dirigirá a la parte inferior de la universidad. Donde podrá contar con espacios ya sea la rotonda. Que es un espacio amplio donde podrá pasarlo con sus compañeros e interactuar con ellos. Y cuando tenga hambre podrá ingresar a la cafetería de la universidad. Un espacio amplio donde podrá comer con sus compañeros, sentarse y disfrutar de las comidas que sirve la universidad. Si Mario Cartur le queda, también puede dirigirse a la piscina de la universidad. Donde podrá ser partícipe de las actividades que surgen en esta área. Después de un día cansado, Mario Cartur se dirige a su casa. Ya conversó con sus compañeros, ya coordinó y ya está listo para dirigir a su hogar. Y seguir la misma rutina el día de mañana.